hola chicas cómo están qué bueno que me acompañan chicas chicos porque luego me regañan todo aquel que esté viendo este vídeo muchas gracias por seguirme y pues bueno lo que quiero hacer es compartirles este pequeño truquito que estoy a punto de aplicar ya que me pasó un accidente por ahí y pues voy a aprovechar para remediarlo y compartir celos y es que les muestro se me acaba de romper lo que es el colorete lo que es el rubor y pues bueno estaba hecho polvito entonces ya junté lo más que pude en este papelito seguramente les ha pasado por ahí con sombras con maquillaje todo lo que sea en polvo y pues bueno entonces vamos a tratar de componerlo lo único que ocupamos es alcohol y bueno yo voy a usar este hisopo si tienen ustedes cualquier otra herramienta que les ayude a manejarlo es bienvenido entonces bueno vamos a tratar de regresarlo a su contenedor y pues de la siguiente manera bueno pues aquí estoy voy a volver a utilizar el mismo contenedor y a recuperar lo más que pueda del polvito si únicamente se les rompe una parte la idea es que ustedes lo terminen de deshacer todo lo destrozan bien lo pasan a otro recipiente o así como yo a una hojita de papel para que puedan trabajar desde cero ok ya que tengo esto a continuación lo que vamos a hacer es colocar alcohol para hacer una pastita hay que volver a revolverlo de esta manera no importa la cantidad de alcohol que ustedes creen necesario ya que a diferencia de otro líquido que pudiera parecer útil el alcohol se evapora entonces por eso es que nos funciona bien porque una vez que ya tengamos la consistencia que deseamos lo dejamos secar y se va a evaporar entonces no hay problemita no crean que va a oler ni que les va a arder cuando se lo pongan por el alcohol simplemente vamos a crear esta pasta otra vez para poder utilizar nuevamente en este caso el rubor lo vuelvo a espacir bien 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 en su contenedor y se ve como va tomando formita y ahora sí lo dejo secar hasta que esté nuevamente listo para utilizarse de todos modos ahorita les muestro cómo quedaría vamos a dejarlo hay unos minutitos y ahora les muestro el resultado y pues bueno aquí podemos ver el resultado ya se secó queda otra vez la pastita y la podemos usar nuevamente como si nada hubiera pasado bueno espero que les haya gustado ese truquito y saben que lo pueden aplicar para cualquier elemento en polvo que tengan que se les haya desecho lo que es rubor sombras maquillaje lo que ustedes quieran que se les haya desecho ya saben lo vuelven a deshacer todo lo ponen en un recipiente aparte bueno una hojita para que lo puedan volver a vaciar a su contenedor o si tienen algún otro contenedor parecido que lo puedan utilizar pues también es válido y con esto volvemos a darle vida a nuestro maquillaje que se deshace y que regularmente terminamos tirando entonces ya vieron que no únicamente con alcohol podemos hacer la pasta y esperamos a que se evapore se seque y pues listo para volver a utilizar espero que les funcione y nos seguimos viendo chao